Ok, 1, 2 y 3 Paz de Cristo y Dios les bendiga, mi nombre es Aleida para los que no me conocen y bienvenidos a este canal Yo estoy muy contenta y muy entusiasmada de poder estar haciendo un video más para la honra y gloria de Dios Y como ya miraron en el título de este video y también en la miniatura Vamos a hablar hoy acerca del libro de segunda de Tesalonicensos Este libro que se encuentra en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento de la Biblia Por acá por arriba en las tarjetas les voy a ir recomendando algunos videos Ustedes van a ver que estoy hablando y de repente sale una tirita así negra Significa que es un video que ustedes le pueden dar click ahí y los voy a llevar a ese video que yo les estoy recomendando Y que tiene que ver con lo que voy a ir mencionando Entonces, continuamos Como es de costumbre, empiezo diciendo el número de capítulos que tiene cada libro Y este libro tiene únicamente tres capítulos En su primera carta a los cristianos de la iglesia de Tesalónica El apóstol Pablo tocó el tema del regreso de Cristo En esta segunda carta vuelve a tratar el tema Pero ahora con mayores detalles Aparentemente había algunos cristianos que estaban enseñando que Cristo ya había regresado Tal enseñanza no era verdadera Y por eso Pablo escribió esta carta Para corregir a los tesalonicenses en tan grande error Para ello Pablo les recuerda que antes del regreso de Cristo habrá otras señales claras Los enemigos de Dios se rebelarán contra él y aparecerá un malvado Que va a engañar a muchos y que va a afirmar ser Dios Pero que finalmente será destruido Por eso Pablo anima a los tesalonicenses a dejar esas enseñanzas Y seguir confiando en Dios Sin olvidarse de las enseñanzas que personalmente o por carta les había dado Otro problema que Pablo trata de corregir aquí en la iglesia de Tesalónica Es que algunos cristianos ya no querían trabajar Y se aprovechaban de la bondad de algunos otros hermanos Que compartían con ellos todo lo que tenían Entonces Pablo les recuerda que él siempre trabajó Para así no tener que depender de nadie Y por eso les dice con firmeza Quien no quiere trabajar tampoco tiene derecho a comer Aquí en esta segunda carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica Y también en la carta a los gálatas Pablo asegura que la firma y la letra de la carta son suyas Y aquí termina el resumen de este pequeño libro de la segunda carta de Pablo a los hermanos en la iglesia de Tesalónica Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal Que prendan la campanita de notificaciones Que seleccionen todas Para que así les pueda llegar una notificación cada vez que yo subo un nuevo video También los invito a que me sigan en mi nuevo Instagram Que es leida-ph Y que se los dejo en la descripción aquí abajo en este video También los invito a que le den like a este video Y a que comenten Ya que eso sirve para que YouTube lo pueda considerar Como un buen video Y lo pueda recomendar a más personas Ya para terminar quiero mandarle un saludo Ah, un saludo para Ángela Baeza Y también a Alexandra Mez Que comentaron en el video anterior Muchísimas gracias por el tiempo Así es que pues gracias también por estar apoyando este pequeño y bonito proyecto Dios les bendiga y nos vemos por aquí muy pronto Bye